Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en el canal de Borja PoliAcademy con Javier Muñoz. Bueno, ha venido. ¿Qué tal? Un codete. ¡Hija! Y bueno, sin más dilación, empezamos la entrevista con Javier Muñoz y me quiero hacer una serie de preguntas. Espero saber contestarlas, Javier, no me metas en compromisos. Ya veremos a ver. Por favor, voy a empezar. Venga, vamos a empezar a ver. Borja, ¿cuántos perros tienen? Unos 17. He llegado a tener hasta, yo creo que 25 o 30. Pero bueno, al final los perros pues se van yendo, ¿no? Porque muchas veces también hemos cogido perros ya más mayores, hace años. Pero por ahora 17 y está. Por ahora no quiero más. Con 17 me sobra. ¿De todos tus perros, alguno es más especial para ti? Preguntita de esas que van al Corazdao. Bueno, ahí tienes a Rojo. Bueno, fíjate la energía que tiene Javier con toda la manada, ¿no? Impresionante. Rocky, aquí toda la panda. Bueno, pues Rojo me sigue a todos los lados. Siempre es complicado contestar esta pregunta, ¿no? Te puedes imaginar. Merlin lleva conmigo muchos años. Los perros cuentan la historia de tu vida, ¿no? No me gusta decir si tengo uno pipinero también. La verdad que no me gusta decirlo. Pero bueno, en un momento dado, pues Rocky, aquí. 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 Pues este niño, este bebé, este bebé que es como un niño pequeño, ¿eh? Diríamos que les quiero a todos, ¿no? Tarraca, no. Tarraca, no. No te rasques con la mesa. No, no te rasques, que la vas a tirar. Tarraca, aquí. Aquí. Bien, bien. Podríamos decir un momento dado que Rojo, pues es un poco el predilecto porque sigue a todos los lados y... Bueno, pero podríamos decir Pimpinela, Rojo... Bueno, a todos se les quiere, de verdad. ¿Qué características te gustan más en un perro y cuál es menos? Bueno. Las que... La que menos, empezamos por la que menos, pues ese genotipo de carácter de inseguro dominante, como tantas veces hemos dicho en los vídeos, ¿no? Genotipo de carácter. Hay un genotipo que es el inseguro dominante, que es como el que... Pues el que no le gusta mucho relacionarse con otros perros y es un poquito el genotipo que puede causar más problemas. El que más me gusta, pues el 50-50, ¿no? Que decimos, ¿no? Que digo también muchas veces. Ese... Ese... Ese perro... Con ese equilibrio justo de... Ni demasiado dominante ni demasiado inseguro, ¿no? Un buen líder de manada siempre es ese perro que tiene la iniciativa. Ese perro líder no es el más agresivo, sino es el más inteligente, el más decidido. Es este... Ese 50-50, ese equilibrio justo para que todos le sigan y para que... Para que vayan solo casi, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías a la hora de elegir un perro? Bueno, lo primero, aprender la psicología animal, de verdad, la psicología de los perros real. Y ya sabéis que en dos, tres días conmigo aquí la puedes entender muy bien si tienes la mente abierta, evidentemente. Si no, pues está complicado. Todo se basa en el carácter de ser humano. Sí, se aprende y mucho. Antes de coger un perro, aprende lo que piensa y elige bien el genotipo de... ¿Qué hace? Y elige bien el genotipo. Es que... Ahora se quiere tumbar. ¡Déjanos la entrevista, por Dios! En definitiva, hay que entender bien el genotipo del carácter para no llevarnos disgustos, pues, en el futuro, ¿no? A posteriori, que es lo que a todo el mundo le suele pasar. Se conoce un perro por una raza, no tiene en cuenta el genotipo del carácter y cuando cumple ocho o nueve meses, pues, los perros cambian su nivel hormonal cambia también y si no entendemos al perro, vamos a estimular lo que queremos, pero también, como muchas veces decimos, por no aprender la mente carina de verdad, que no adiestramiento. Vamos a hacer bien lo que queremos, pero también vamos a estimular lo que no queremos. ¿Alguna raza que no tendrías nunca? ¡Ey! ¿Y tú qué? ¡Tú! Bueno, no tendría, inclusive estaría casi en contra de los perros hipermini. Un perro que pese un kilo me parece ya una eugenesia demasiado, ¿no? Exagerada, ¿no? La eugénesis, por tanto, a nivel de sus huesos, ¿no? A nivel de también los dientes, ¿no? Muchas veces sufren de los dientes. Yo, la verdad, que un perro supermini no lo tendría. Si me lo dan, pues, no lo queda, pero no soy partidario de los perritos supermini. ¿Tienes una raza favorita? Hay muchas razas que me gustan, aunque ya sabes que lo que opino sobre a dónde hemos llegado con las razas caninas más modernas, ¿no? Esta eugenesia tan exagerada, ¿no? Porque ya, como lo decimos tantas veces, las razas caninas es el experimento de eugenesia más brutal del siglo XX, ¿no? Ahora seguimos, ¿no? Haciendo perros más rechonchos que pueden respirar menos solo por ver una estética poderosa, brutal, gigante, para vacilar casi. No nos gusta la brutalidad. A mí que me gustan los perros primitivos, pues, una de mis razas favoritas, que es bastante antigua y espero que no se ponga de moda. Podríamos decir dos. El pastor de Asa Fientral y, por supuesto, también, pues, el pastor del Cáucaso. El pastor de Asa Fientral y el pastor del Cáucaso son dos razas, porque a un día, si tuviese que elegir, si tuviese que coger un perro, que alguien me diga, tienes que elegir un perro, que yo te lo regalo, ¿no? Si me presionase para tener que coger una de raza, que, por supuesto, siempre adoptaríamos uno. Me gustaría un alabai. ¿Cuántas mascotas has tenido que no sean perros? Bueno, he tenido gatos, he tenido gato, que me encantan también los gatos, ya sabes que, bueno, aparte me gustan todos los animales y me encanta entender, aunque sean documentales, documentales buenos todas las especies animales, me encanta su comportamiento. De muy pequeño, pues, mis abuelos, pues, mi abuelo, pues, teníamos típicos canarios, típicos jilgueros. Me gusta mucho lo, pues, los tipos de loro, pero claramente no tendrían una faula, pero bueno, muchos perros, desde que tengo uso de razón, no tendrían animales exóticos, a no ser que los tengas que coger porque es mal tratado. Pero no compraría jamás un animal exótico. ¿En tus comienzos humanizabas a los perros? Bueno, supongo que sí. Supongo que al final, casi en el antropocorfismo, quieras o no, siempre te lo tomas personal cuando no consigues que el perro haga algo que tú quieres que haga. Seguramente sí, seguramente sí. Pero rápidamente me di cuenta que es un tipo de maltrato, ¿no? Porque siempre te tomarás personal las acciones que no quieras que haga tu perro. Siempre lo vas a atribuir a una cualidad humana y eches el error. ¿Te arrepientes de algo que hayas dicho o hecho en el programa de Malas Pugas? ¡Tarraca! Que voy a contestar a esto. Es decir, es que es incómodo. ¿Cuánto has repetido a través de la pregunta, caballero? Sí, sí, por supuesto. ¿Te arrepientes de algo que hayas dicho o hecho en el programa de Malas Pugas? No me esperaba esa contestación. ¿Cuál es el caso más difícil en el que te has enfrentado? ¿Hablamos de los dueños o de los perros? ¿O de los perros? Los dueños son complicados en casi todos, ¿no? Lo más difícil es meter al humano en el mundo real del perro. Me he pasado 20 años de mi vida, muchos años de mi vida, más de 20 años, pero estos últimos 15, 20 años y estos 10 años últimos, para recalcarlo mejor, pues hipotecando mi vida día y noche con manada de perros. Para entender a los perros en su amplio espectro, la perfección absoluta, entender lo que dicen de verdad, ya ves, cómo nos manejamos sin ningún tipo de orden. ¿Por qué decimos esto? Porque si el dueño no pone de su parte, pues es complicado. Desde mi punto de vista, un perro complicado para poder, como diríamos, rehabilitar, ¿no? Ellos siempre ahora hablamos de quitar ese ancragio, hacer que vuelvan a hacer. Pues se me viene a la cabeza un perro de presa, bajito, pequeño, de 25 o 30 kilos, con mucho game y con muchas ganas de querer matar a otro perro, inclusive morder a humano. ¿Por qué? A la consecuencia de que el humano no entendió nada de perros y, sobre todo, potenció lo que no quería, la agresividad, la dominancia insegura. Porque el perro entra en defensa. Hay que trabajarlo, hay que quitar ese anclaje, hay que meterlo en el espacio del ausente, en esa jaula del ausente durante un tiempo para que no tenga oportunidad de enfrentamientos y hacer que su cerebro decida que le viene mucho mejor estar tranquilo, ¿no? Y ser buen compañero, ¿no? Porque al final la manada es como una empresa, ¿no? Y ese perro, entonces, pues siempre querrá estar por libre. Es un perro solitario porque su dueño no le va a llevar a que juegue con otros perros, evidentemente, ¿no? Bueno, es amplio y tendido de contar, ¿no? Pero bueno, la verdad que sabiéndolo hacer, todo se le puede dar la vuelta. Hay anclajes más jodidos que otros. El de la agresividad, el de los miedos... Pero el de los miedos también va con un genotipo más sumiso de nacimiento. A veces los perros que muerden pueden ser inseguros también, ¿no? Porque no es que sean muy dominantes. Hay muchas variantes. Es más peligroso que un perro ataque. Claramente. Porque te están jugando el físico o que te haga pupita. Por eso antes de coger un perro hay que entendernos bien para no llevarnos disgustos. Ya sabes las llamadas que hemos tenido hoy que a veces es desesperante. ¿A qué problemas te enfrentas con más frecuencia? Ansiedad por separación. Y perros que tiran de la correa. Pero la ansiedad por separación, bueno, ya lo sabes. Está la orden del día. Es algo muy común. El 95% de la gente tiene ansiedad por separación. Que al final, ya lo hemos dicho mil veces, podéis ver el vídeo también por ahí. Haremos una tercera parte. Es una desestructuración del orden jerárquico natural de los perros. Porque el perro nos capta como un cachorro dispensador de todo. Por eso la manera de actuar frente a los perros es lo que hace que el perro sea de una manera o de otra a partir de su genotipo natural de nacimiento del carácter. Si Pimpinello, por ejemplo, le tiene una persona, pues que lo hace de una manera, de una determinada manera, pues va a tirar hacia esa variante de su manera de ser perruna. Y si vive conmigo será de una manera, si vive contigo será de otra manera. Pero si los dos lo hacemos igual, será de su manera original, para que todo el mundo entienda. Él tiene una manera original de ser. Si vive con una persona, vive con otra persona, que entiende o no entiende de perros, si no entiende del cerebro condicionado, va a estimular lo que queremos y lo que no queremos. Por su dichoso cerebro condicionado, que ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Qué opinas de la obediencia? ¿Te refieres al adiestramiento de perros? Bueno, hay muchos matices. Yo lo dejé hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo también estaba obsesionado con el SIT, el PLAS, el FUSA, el REVIL, el DEBUT. Hacíamos de todo, ¿no? Muchos años, mucha gente me ha conocido siendo el adiestrador de perros. La verdad es que a mí ya me dejó de gustar hace mucho tiempo, lo veo un poco infantil, también en un momento dado, no se hubiera de pavina con este mamón. Bueno, puedo ver algún vídeo, puedo ver alguna cosita, puedo ver una exhibición, pero es que me ha dejado de gustar, lo veo un poco infantiloide ya, veo que siempre es lo mismo. Aparte siempre los mismos perros, yo ya voy mucho más allá, voy a entender su inteligencia instintiva adaptativa a la perfección y la funcional, pero ya sabes que aquí practicamos el adiestramiento natural, o sea, siempre se adiestra el perro, pero según su genotipo del carácter insistimos. Yo mismo, en vez de hacer que se siente, pues puedo hacer que no se vaya mucho, que venga. En realidad estamos adiestrando el perro, pero de una manera natural, sin necesidad de repetición una y otra vez. Es como nos comportamos de tal manera, entendiendo su mente, que el perro se acopla a nosotros y podemos manejar a la perfección. Como si de un niño pequeñito de un año y algo se tratase, ¿verdad? Convicción uno mismo, iniciativa, seguridad, sobre todo entendiendo que no haya broncas, ¿no? Porque lo malo de los perros es que se pelean, ese es el problema. Uno de los grandes problemas. Uno de los grandes problemas también que, por supuesto, los parques y las llamadas son la ansiedad por separación y peleas, que se te pelea el perro del parque, se me escapa. Hay que aprender. Si no, tenemos un problema con el perro y pensamos que el problema es del perro. No, el problema siempre es que el ser humano no entiende la mente animal. ¿Que tienes un perro dominante que puede pelearse más? Sí, puede ser. Puede ser que tengas un inseguro dominante, puede ser que tengas un perro... Claro, si tú eliges al perro a lo loco, sin entender el genotipo y potencias la gran dominancia, pues haciéndolo al revés, pues el perro se te va a pegar en el parque, si tienes un perro grande... Hay mucha gente que me llama con perros grandes y a veces señora de 60 años que su hijo le ha regalado un boxer, el boxer tiene ya 9 meses, el boxer pesa 40 kilos y la pobre señora va volando por el parque y cuando el perro sube a testosterona, pues hay bronca, la verdad que ya lo puedes ver tú también cuando vas con Sauron al parque, que siempre hay gente que, ¡cuidado, cuidado! ¡Átalo, átalo! ¡Vete por otro lado! Sí, sí, que no se acerque al mío o los tienen sueltos y están desde la valla con las orejas así, el rabo tío, soñando entre los dientes, que dice yo y no entro. Hay un montón de mal llamados problemas de conducta que suceden, insistimos una y otra vez, porque tenemos perros sin entenderlos, o creemos que sabíamos de perros y cuando tenemos el problema, la culpa siempre será del animal. Siempre, absolutamente. Y habrá gente que diga, pero habrá algún perro que sea así, una y otra vez más dominante, pero para eso está entender la mente carina, para poder equilibrar esa agresividad. Esa frase la escucho yo mucho, es que mi perro es así. Es así porque usted quiere. ¿Qué cosas nunca hay que hacer cuando se tiene un perro? Pegarle, castigarle, darle demasiado de comer, es un montón de cosas, ya lo podemos ver todos los días. Intentar pensar que el perro te comprende humanamente, porque desde ahí vienen cuando empiezan a venir los problemas. Pero lo más importante es no pegarle, no gritarle y no castigarle. Cuanto más le dejes tranquilo, más equilibrado será. Os lo puedo asegurar. Así nos recondicionamos todo, porque ellos son así. Cuanto menos se les estimule, que es lo que hacen los contrarios a mí, pues más tranquilo vivirá. Aquí están todos al lado nuestro. Y qué tranquilidad. Es un remanso de paz, ¿eh? Un remanso de paz. Luego la gente se sorprende y dice, claro. Para mí es lo normal es esto. ¿Cuál es la importancia de no separar a un cachorro de su madre antes de que dejen de mamar? Bueno, claro, esa impronta, esos 40-50 días es importante que esté con la madre. Sí, porque la madre lo hace bien. Por eso, si nosotros lo hacemos bien y cogemos un cachorrito muy pequeño, oye, pues podemos hacerlo tipo la madre, ¿no? Esto es acojonante, macho. Es que, claro, ¿qué? ¿Esto qué es? Es que es como... Le faltan los pañales. Muy bien, ahí, 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 ahí. Si lo sabemos hacer bien, pues siempre te nos va a salir bien. Evidentemente. Pero de coger un perro muy pequeñito, de día, si no tienes ni idea de perro, pues a lo mejor, pues podemos hacer que de mayor, pues tenga inseguridad. Y por eso hay que empaparse de la psicología carina, que es una belleza y una preciosidad, para poder comunicarte con los perros de verdad, como Dios manda, como ellos realmente necesitan. ¿Está bien? Es importante que el perro se críe con su madre, es importante que el perro creja con sus hermanos, pero en caso de que faltaran, entendiendo su mente, sí podríamos sustituir esas enseñanzas que su madre y sus hermanos le podrían haber dado en una edad muy temprana. Muy temprana, que al final hablamos de las reglas y los límites, ¿no? Por eso hay que aprender la técnica de cómo dar reglas y límites, porque tú puedes coger un perro, haya estado con la madre mucho tiempo, y cagarla totalmente, absolutamente, ¿no? Hay cursos de adiestramiento, los que te dicen que si el cachorro no está con la madre, ni está con sus hermanos, luego puede sufrir indefinidas barbaridades. Taras, ¿no? Entonces, ¿no te recomiendan que cojas a un perro que haya sido destetado antes de los dos meses? Bueno, si uno sabe de perro, lo puede hacer fantásticamente bien, porque, te vuelvo a repetir, que hay perros que han estado con su madre mucho tiempo, lo van con los humanos y lo hacen fatal, y la cagan totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que si uno sabe de perros, podría coger un cachorrito y amamantarlo, ¿no? Podría coger un cachorrito de días, ¿no? Pero si está con la madre, pues ahí, pues mejor. Pero lo mejor de todo, aprender la mente del perro. Si no, no sabe cómo maniobrar según lo que está haciendo. Porque va a ser todo amor, va a ser todo una balsa de aceite. Y, por supuesto, el amor se da entendiendo la psicología de los perros. Porque su mamá, cuando tiene dos o tres semanas, ya le puede hurñir, le puede dar un toquetazo en el cuello. Les puede disciplinar, ¿sabes? Les puede corregir. Claro, si tú ves todo rato amor, todo rato cariño, pues el perro se da cuenta que... Antropomórfico. Amor y cariño antropomórfico. Pues el perro no te va a identificar como... como la madre que da reglas y límites. Porque en el mundo animal hay reglas y límites. Constantemente. Hay que saber cómo aplicarlas. Que es ahí donde está el error. Que volveríamos a caer otra vez en el antropomorfismo. Si caemos otra vez en el antropomorfismo, lo haremos mal porque lo tomaremos personal e intentaremos pegar al perro o que el perro entienda a base de explicar al perro humanamente. Y ese es el problema. Me gustaría saber tu opinión sobre las dietas naturales. Como, por ejemplo, la dieta Paz. Sí, pues me encanta. Sí, soy partidario de la dieta Paz totalmente. Hay muchos vídeos negativos. Hay también algunos piensos, no, algunas especies de bolsas congeladas, ¿no? Si tuviera poquitos, le daría a la dieta Paz, ¿no? A la globa le doy y a alguno le doy de vez en cuando una alita. A la globa le doy por contrabuslo. Sí, sí, me parece bien. Más natural, pues fantástico. Es una pregunta, pues muy abierta, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando el humano sabe bien, entiende bien a los perros, pues ya puede, según ese genotipo del carácter, que ya te digo que puede haber perros muy inseguros y que encima han sido maltratados con algún bestia, o alguna bestia, hay que descondicionarla que el ser humano proporciona encima de los negativos. Entonces, con iniciativa, con tranquilidad, y con algún otro método de Borja Capone, Academy Exclusivo, que tenéis que ir aquí para aprenderlo a la perfección, podéis hacer que vuestros perros con miedo, que mucha gente, o muchos administradores, o profesionales del sector, ¿no? Del administramiento clásico, pueden decir muchos que tienen que tomar ansiolíticos o que ya no se puede, pues no, porque la madre naturaleza, el cerebro, siempre va a querer volver a la estabilidad natural. Por eso hay que saber muy bien la mente del perro. Lo importante es no pensar que tiene miedo, porque así no te vas a alterar, vas a estar tranquilo, y el perro sigue a una energía tranquila y estable, y firme cuando procede. ¿Cómo podemos hacer para rebajar la obsesión de nuestros perros al movimiento? ¿Cómo, por ejemplo, bicicletas o niños corriendo? Bueno, la de Border Collie, que me llaman. ¿Y otra raza? Pues también, también Malinois, también. Hay que reprimir ese instinto de depredación, que seguramente en muchos aspectos, pues el humano, sin darse ni cuenta, pues lo ha favorecido, pues que el perro, y ha recondicionado que el perro deprede muchísimo, ¿no? Desde pequeño, pues la pelota, o sea, yo hace mucho tiempo que no juego con la pelota. Y el tiro ya floja. También, a lo mejor de pequeñito, porque siempre hay que fijarse cuando es pequeño la primera vez que lo hace. Pues a lo mejor cuando tenía cuatro meses, pasó una bici y la miró, y tú no has sabido corregirle. Lo importante es ya desde pequeño, si ves indicios de perseguir, pues hay que, habría que bloquearle, ¿verdad? Hay que saber hacerlo, insistimos que hay una técnica, no es ni hostias, ni gritos, ni salchichas, esto no son pilas, ni negativo, ni positivo, esto no son pilas. Pero, hay que saber parar al perro, él ahora mismo quiere bajarse, pues no, aquí conmigo. ¡Ea, ea, ea! ¿Nos podrías dar algún consejo para evitar los tirones de correa? Hay que aprender a tirar de correa, no, es muy osado, es muy osado, hay que aprender a tirar bien de la correa, con los grados, los ángulos y los grados justos, hay que tener la correa adecuada. Os puedo dar un consejo de lo que no habría que hacer, pues correas de estas cortas de muelle, redondas de estas, muy cortitas, estas que encima pican, extensibles, estas doble bandolera que yo utilizaba también, pues hace muchos años, típicas de adiestramiento, en la correa requiere su técnica, ¿no? Como todo, pero cuanto más largo, pues más palanca haces hacia atrás, hay que saber tirar bien, hay que tener feeling, hay que saber leer al perro para saber descensar y tirar, la correa requiere su técnica y tienes que venir aquí para prenderla bien, ¿verdad? ¿Y el arnés? El arnés se creó para tirar, ¿qué perros utilizan el arnés? El 98% de los que había por la calle. ¿Sí? Julio, ¿eh? Te doy el Julio hasta el gorro. ¿Y qué perros más? ¿Qué perros tendrían que ir con el arnés? Pues los perros de trineo, ¿no? Los gorro helandeses, los iberian husky, malamuts, samoyedos, los alascanos, pues todos los perros de trineo llevan el arnés, evidentemente. Pero que el arnés, bueno, es que yo llevo una pieza, ¿no? Hace mucho no tengo correa, pero si tengo que utilizar una correa, tengo una cuerda de pesiana plana que tenga margen, que tenga base. Prefiero plana que no redonda y saber coger con el dedo, saber coger aquí, saber tirar, ¿no? Sin hacer un burruño. Volvemos un poco a lo de la correa de antes, ¿no? Pero el arnés, pues el arnés es para tirar. El arnés realmente es para tirar. Por eso, la correa que se va a utilizarla, ¿no? Yo ya no pongo ni collares estos de ahorca de metal, ya hace mucho tiempo. Una cinta, una pieza, una cinta, punto. Pero, repito, que hay que saber utilizarla. Si no, podemos hacer daño al perro y no mandarle el mensaje que queremos adecuado. ¿Cuánto tiempo nos recomiendas pasear a los perros? Según, bueno, según el, 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 lo grande que sea el perro, evidentemente, ¿no? Claro, no vas, no vas a pasear un chihuahua de un kilo tres horas, ¿no? Aunque seguro que a lo mejor se lo camina, pero bueno, tiene unos huesecitos ahí un poco delicados algunos. Bueno, yo puedo bajar un perro quince minutos y cansarle mucho más mentalmente que una persona que no sabe dos horas físicamente. y ya ves que muchas veces te contestan y o te dicen, no, es que bajo al perro cuatro horas, le canso, como tú dices, en el programa y lo subo y a la media hora ya está otra vez jugando. Es evidente, porque le has cansado físico, pero no de aquí. Entonces, yo recomiendo que sepamos cómo manejar la correa, que va ligado a la otra pregunta, porque yo puedo bajar un perro mucho tiempo y que no se canse mentalmente. Pero los perros les encanta caminar, les encanta correr, ellos viven sueltos, como si estás todo el día caminando, ¿no? Siempre con criterio, te vas a hacer un maratón. Ocho horas, evidentemente, siempre con criterio, siempre con cabeza, ¿no? Pero bueno, bien, una hora, dos horas, es que es todo muy, muy un poco volátil estas preguntas, ¿verdad? Porque la gente quiere saber. Sí, sí, pero hay muchos matices, hay muchas variantes. ¿Qué sería lo genérico y lo normal? Yo qué sé, pues media hora, una hora, dos horas, pero si aprendemos a manejar la correa, pues mejor, porque si el perro nos va tirando las tres horas, a ver, evidentemente, el perro es el que lleva el control. Lo que queráis pasearle, lo que queráis pasearle, no, no os vayáis con un cachorrito de tres meses y le paséis una hora que está en crecimiento también, o tres horas. Claro, pues siempre es su justa medida, pero que lleváis bien la correa y queréis irnos a la pedriza a darle una vuelta un par de horas o tres, fantástico, fantástico, cuanto más horas esté en la calle el perro, mejor, mejor, y disfrutar de él, que es la clave. Claro, para eso es tu compañero de viaje. Perfecto, tu compañero de viaje. ¿Es cierto que un perro puede coger celos de un niño? No, porque los celos son cualidades humanas abstractas. Puede sentir posesiones, puede sentir que este es un intruso que llega a mi espacio para quitarlo en mi territorio. Por eso hay que saber de perro para que no ocurran desgracias. Volvemos a repetir. Para leer todas las intenciones del perro y cómo introducir al niño en la casa, que haremos un vídeo al respecto. Eso de olerla así, de ponerlo patuco. Hay cosas que, bueno, habría mucho que hablar, habría mucho que debatir en este aspecto. Haremos un vídeo sobre niños y perros. Ya podéis ver además muchos vídeos que he puesto en el canal de niños y perros y leyendo ese lenguaje corporal del perro. En muchos casos pues hay situaciones de peligro que los padres no pueden ni ver. Como la verse, como muchas señales del perro que la gente ni se imagina. ¿Qué piensas de los criaderos y de la venta de perros? Pues bueno, no soy partidario de estos perros que venden en los periódicos. Ahora todo el mundo se apunta al carro. Tienen perros de presa bonitos encerrados en habitaciones. Ya lo puedes ver. Brutal. Este es fantástico. Haz una patada ahí a Emil. Se voy a estar prohibido en los periódicos que anunciasen venta de perros. Pues podría, oye, que haya dos o tres criaderos o tres o cuatro criaderos en condiciones como tiene que ser. Incluso algunos particulares que lo hagan bien, pero con criterio e intentar intentar no mezclar padres con abuelos y nietos que suelen hacer y meter el curso directo. Bueno, para las enfermedades congénitas, pues si lo quieren hacer los cuatro o cinco criaderos por cada raza que lo hagan bien, pues bueno. Ya sabes que a mí lo de las razas ya me la pela un poco, pero por lo menos si tiene que existir el criadero pues por lo menos que lo hagan en las mejores condiciones y profesional y limpio y con criterio y con amor. Largo y tendido esta entrevista. Largo y tendida porque se queda mucha cosa en el tintero. Queremos ir un poco al punto más genérico y es complicado porque es difícil. Es difícil, pues que lo hagan bien, o sea, que lo hagan bien tres o cuatro por raza y que se conozcan e inclusive pues si quieren cruzar perro pues que lo hagan entre ellos. Que no metan con sanguinidad y que lo hagan lo mejor posible si tiene que existir. Que a la gente les encanta las razas caninas y ya que se convirtieron en un artículo de moda. ¿Los perros sueñan? Buena pregunta. Bueno, después de estos años de estudio los perros que duermen dentro de casa que tienen el sueño los perros tienen el sueño liviano, ¿no? Quiere decir que se despiertan en un plis, ¿no? Claramente son centinelas. Pues los perros que duermen fuera algunos duermen fuera pues no llegarán a esa etapa REM que supongo que si llegan que se sueñan los que están dentro de casa que parece que se sueñan porque hacen sonidos y movimientos puede ser que estén en la etapa REM la etapa REM es la cuarta etapa que tenemos los seres humanos no se saben los perros la verdad que eso no lo sé pero supongo que comparando con los humanos en este aspecto pues si el perro sueña es que ha entrado en etapa REM o sea que está totalmente relajado y dormido de verdad, ¿no? Los perros que duermen fuera pues a lo mejor no sueñan porque cualquier estímulo sonido pues se despierta más rápidamente o sea que podríamos deducir que los perros que sueñan son los que duermen dentro de casa. ¿qué tal llevan las críticas? ¿te refieres a las críticas del programa de la 4? Sobre todo de Malas Pulgas sí, sí claro que ahí es donde donde se ha criticado todo el sector positivista bueno ahora mismo pues me da un poco de pena que la gente sea obsoleta y la gente pues no evolucione mentalmente y vea que bueno lo primero que no quiero excusarme porque en Malas Pulgas ya sabíamos mucho aunque a veces me obligaban a hacer alguna cosa que decía pues es que esto no es necesario ahora no pero es televisivo y tal ahora mismo la crítica la verdad que me da más pena que otra cosa me da más pena porque la gente pues los que critican no vendrán nunca y no van a querer aprender nunca de verdad la psicología del perro se piensa que con una salchicha y hacer cuatro órdenes el perro es feliz pues no hay mucho más allá el perro es feliz te toma aquí tranquilo siguiendo el patrón de su amigo humano perro por supuesto que existe el orden jerárquico quien no se lo crea pues está mintiendo a sí mismo puede pasar por aquí una mañana y ver la estructura social que hay que yo pongo aparte la regla para que no se desprendole porque los perros son como niños pequeños que pueden llegar a pelearse por querer una cosa niños son así por posesión pero si nos pasa a nosotros los adultos los perros son depredadores aparte lo primero que como no va a asistir un orden jerárquico si solo hay que ver que levantan la pata es que solo hay que ver que levantan la pata eso quiere decir que están marcando territorio es una señal de identificación de por aquí he pasado yo una estructura social punto delimitan además toda la periferia siempre por eso a veces hacen caca a la puerta o cuando salen a la recinta grande pues atentís por toda la periferia aparte que no es malo es que es su vida porque en el sector este de la salchicha pues no opina que no que eso es malo que los perros sean dominantes eso es mentira eso ya está os lo digo bueno podéis pasar por aquí un rato y verlo evidentemente si no serían todos iguales serían el mismo patrón de comportamiento verdad las críticas me dan más pena que otra cosa porque pues ellos se lo pierden ¿no? y te hago hoy una pregunta ¿qué tal estos ¿qué tal Javier estos días de aprendizaje aquí que al final ya hemos estado una semana y fíjate estar ya con Rocky aquí que para mí es bestial y con toda la panda ha sido un un reinicio un reinicio de conocimientos o sea yo los los conocimientos que yo había ido adquiriendo por la elección de estos cursos porque fuiste a un par de cursos sí, sí, sí y intentas adiestrar intentas modificar conductas pero ves que te cuesta muchísimo que el tiempo se alarga mucho en el tiempo cuando alguien te pide ayuda es porque te considera su último recurso eres como ese último paso ante me deshago del perro o me lo quedo y necesita que funcione ya tiene que ser algo muy rápido y tú notas que las técnicas que usabas o los conocimientos que tenías eran muy lentos muy breves muy alargados en el tiempo claro seis meses siete meses inclusive llegas aquí y hablas contigo me explicas cómo funciona su mente me explicas cómo funcionan los genotipos cómo funcionan las jerarquías cómo tienes que manejar la correa cómo tienes que interiorizar y modificar tus propias emociones y tu propia manera de moverte para sentirte fuerte sentirte seguro y que el perro te siga y es el fin del mundo y en un par de días dices increíble no me lo puedo creer bueno Javier gracias por tus halagos como decimos siempre hay que ir a favor de la madre naturaleza y para eso he hipotecado mi vida para saber de perros lo máximo posible que no es ni modificación de conducta ni 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 no 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 el final es meterse en su mente real y saber cómo crear vínculo y cómo y cómo hacer que el perro te siga libre solo suelto sin correas y nada hasta el fin del mundo Y eso es lo bonito Que un perro te siga Sin que tú se lo preguntes O tú se lo ordenes Sin que le condiciones con una salchicha Sin sobornos Sí, sí, con una caricia Que el perro te siga porque se sienta seguro Por tu personalidad, que es lo que enseñamos aquí Cambia el humano Y cambia el perro Y ojalá algún día se ponga de moda Aprender la mente de los perros Ojalá, sería necesario Por nosotros, por los perros Un millón de abandonos, es terrible Así que, como siempre digo Si quieres a tu perro Aprende lo que piensas Y no lo abandones Nos vemos Un cuadrito Chao, chao Un cuadrito 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 Un cuadrito